Por fin existe recurso, por fin tienes una mano amiga. Hola, bienvenido a Vitamina R. Gracias por estar con nosotros. Estamos trabajando muchísima información, así que síguenos todo el tiempo. Recuerda que estamos aquí en el canal de YouTube, en Facebook, en Instagram. Recuerda suscribirte y a la campanita para que te salga la información cada vez que subimos un video nuevo. Y hoy estamos hablando sobre el trastorno de procesamiento sensorial con Sandra Carrión, de la organización 5 Sentidos. Así que, quiero que identifiques esta ayuda muy importante. Tal vez la necesitas tú o conoces a alguien que tiene un niño o algún problema que no ha podido identificar, con quién le pueden ayudar, qué cosas debe seguir y cómo identificar el trastorno de procesamiento sensorial. Así que, Sandra, cuéntanos qué es la organización 5 Sentidos y su propósito. Muy fácil. 5 Sentidos tiene varias misiones principales. La primera es educar a los papás, educar a los maestros y educar también a cualquier profesional de la salud sobre los temas de trastornos sensoriales en nuestros niños. Cómo identificarlos, cómo tratarlos, cómo manejarlos en ambos ambientes, tanto en el hogar como en el ambiente escolar. Nuestra misión inicial es la educación. Así que estamos ofreciendo talleres todos los meses. Los barros pueden ver a través de nuestra página. Son Facebook Live por la situación del COVID. También tenemos pequeños espacios presenciales en algunos de ellos. La segunda misión de nosotros es empezar a trabajar con el tema económico para que nuestros niños, que estos tratamientos son sumamente caros, los medicamentos en algunos de los casos que se recetan lo son también, las terapias también. Y lastimosamente, pues si no están diagnosticados con otra cosa que no sea quizás un IDD o el autismo o que estén dentro de las 10 categorías de la ley IDEA, pues nuestros niños con trastornos sensoriales no lo están. Por lo tanto, pues los planes médicos no lo cubren. Y pues es bien difícil porque son bien costosos para los papás. Y muchos de estos niños necesitan más de una terapia correlacionada. Puede ser terapista del habla, puede ser terapia compasional, psicológica, psiquiátrica. O sea, que si hacemos un plan de trabajo completo es algo que puede costarle mucho dinero. Así que la segunda parte de la organización es conseguir los fondos. Ya estamos trabajando para ello, para poder ofrecerle a estos papás la oportunidad de conseguir la parte económica que hay en la organización para poderlos apoyar y que nuestros niños tengan lo que se merecen. Tanto en terapias como también vamos a estar pagando lo que son los temas deportivos. Sabemos que estos niños, además de la... es bien importante. Es bien importante entrar dentro de los deportes. Entrar, sí, el deporte. Y el deporte es algo que obviamente el departamento de educación no puede colaborar porque el tema de ellos es solamente académico. Así que nosotros vamos a estar ofreciendo lo que es la quino terapia, pagando las clases de surfing. Hicimos un acuerdo colaborativo hace poco con el doctor Martínez, Jomani Martínez, que aquí ofrece el famosísimo. Ustedes saben que ofrece la clase de surfing Isabela para los niños con autismo. Así que va a estar haciendo la integración para los niños de trastornos sensoriales también. Así que todo ese tipo de deporte, voleibol, baloncesto, lo que su papá entienda, que le va a beneficiar a su niño, puede tocarlas las puertas. Yo creo que una de las cosas más importantes es que estos papás por muchos años no han tenido el recurso que necesitan para saber unirse a otras personas que tienen y que pueden hablar el tema, ¿verdad? Porque a veces nosotros como papás quisiéramos alguien que se puede identificar con mi causa, alguien que puede identificarse con una situación que yo estoy viviendo. Y ese intercambio de ideas, de qué hiciste tú, qué hice yo, cómo podemos hacer, ¿verdad? Ese intercambio de ideas es bien bueno que se da dentro de la organización. El que te ayude a identificar. Muchas personas están mal diagnosticadas. Y pues nos vamos tal vez con autismo cuando no tiene el niño o la niña autismo. Así que si tu papá y mamá lo sabes, que el diagnóstico que hiciste hoy no es el correcto, comunícate con la organización para ver cómo te pueden ayudar. Si ya tienes, ¿verdad?, el diagnóstico y necesitas la ayuda económica, sabes que tienes una alternativa. Estás buscando tal vez otro médico porque el que tienes como que no hace clic contigo, hay otros profesionales que también te pueden ayudar. O sea, no dejes ni te quedes en tu casa pensando que podría ser, no existe el recurso. Por fin existe el recurso. Por fin tienes una mano amiga. Así que tienes que comunicarte con lo que es Cinco Sentidos. Lo puedes encontrar, como dije, voy a colocar información del website y el enlace de Facebook e Instagram, como bien dice Sandra, donde van a estar todos esos talleres. Papá, mamá, no te quedes en casa pensando que no existe ayuda. O sea, existe la ayuda, el recurso está, muchos de estos talleres son virtuales, ¿verdad? Completamente gratis. Completamente gratis, que no tienes que estar preocupándote en que no tengo el dinero. Lo único que se necesita es que tú tengas la posibilidad mental de llegar, ¿verdad? Y decir, ok, voy a entrar a tal hora en este lugar. No dejes que nada te imposibilite el desarrollo de tus hijos. Son bien importantes, ¿verdad? Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro. Bien importante que, vamos al pediatra, ¿verdad? Estamos preocupadas por ciertas cosas. Existe, o sea, quien diagnostica esto realmente es un neurólogo pediátrico. Busquen. Yo sé que hay muchos en Puerto Rico, pero es neurólogo pediátrico. Obviamente, en un caso, como lo dice, de un plan B, puede ser una terapista ocupacional. Y hay terapistas ocupacionales certificadas en trastornos sensoriales, que si la buscan así, mejor todavía. Es muy importante tener, a veces no sabemos, pero conocemos a alguien que tiene la información así. Inclusive, nosotros tenemos un mapa, lo que estamos organizando es un mapa digital. Este mapa, sí, este mapa digital vas a poder entrar a la página web de nosotros, que es 5 sentidos PR. Entonces, el mapa, tú dices, pero yo vivo en, hay bonito. Das click, hay bonito, y te van a salir ahí los profesionales de la salud relacionados a TFS, que están cerca de tu pueblo, que los puedes buscar también. Así que los de Puerto Rico ya tienen el recurso acá. Si es alguien que está fuera de Puerto Rico, que tenemos muchos seguidores en Argentina, México, sobre el tema, en Estados Unidos, entren ahí, vean lo que hay, tienen el recurso virtual, más, puedes encontrar tal vez algo en tu país. Pero los que están aquí, pues, ya 5 sentidos tiene toda la información. Así que, busquen la ayuda, no se limiten. Recuerda, mira, que en Vitamina R siempre pensamos en ti para que estés súper bien. Síguenos. Gracias a la organización Sin Fin de Lucro 5 Sentidos, por su misión de transformar la vida de muchas familias y estos niños que hoy lo necesitan. El apoyo es reconocimiento de la existencia de este trastorno, así como la labor educativa e investigativa que realizan para hacer un mejor futuro de todos ellos. Apóyalos visitando su website para más información. Entra a la tienda y si desea donar, es todo destinado a mayores recursos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!